pues para mí es un placer muy grande poder acompañarles en esta mariosa tarde una tarde muy bonita en la tierra de dios isabal guatemala fíjense que hoy les quiero contar algo acerca o mejor dicho no les voy a presentar solo una parte pequeñita así es donde yo mantengo trabajando a lo que tenemos acá frente a ustedes esto es un aparato de rayos x a lo que nosotros le llamamos aparato portátil porque le llamamos aparato portátil porque definitivamente es un aparato que lo podemos estar llevando para todos los lados que querramos pero que más puedo contar de este aparato pues es un buen aparato que utilizamos para sacar toda clase de radiografías para atender a toda clase de pacientes pues definitivamente que más puedo decir un bonito aparato tiene un bonito alcance bonita fuerza, bonita penetración también en lo que se refiere a tomar una radiografía que más tiene este aparato pues tantas cosas no vamos a hacer mucho énfasis en lo que como son los aparatos sino que simplemente son los aparatos que utilizo por ejemplo mirar este aparato que tengo aquí este aparato si te das cuenta si lo tomaste de A para acá te das cuenta que es una camilla grande donde acostamos a un paciente le voy a enseñar también con lo que yo trabajo para tomar rápido quiero decirte que si son de 10 personas que tienes alguna fractura en una parte grande del cuerpo en un órgano, un órgano largo por ejemplo de acá para acá el pecho, el abdomen, el fémur, piernas, etc. pues utilizamos esto ¿qué es esto para todos ustedes? si puedes sacar un poquito más para ver con más claridad esto acá pero que salga todo es mi hermano hermano que me está mirando con el video entonces aquí definitivamente es donde colocamos adentro de esto esto lo llamamos chasis o casete pero mirad ustedes ¿qué hay adentro de este chasis o casete? no se los puedo abrir en este momento porque adentro tiene una película y esa película sucede que si yo abro este chasis pues la luz le pega y sucede algo que se llama o es un fenómeno llamado velación se vela o sea que se pierde la película cuando cuando acostamos a una persona que me tiene esta camilla lo primero que hago yo es agarro esta pantalla o chasis lo me corto acá aquí ¿verdad? hacemos esto luego vamos a hacer después para eso tenemos que este aparato que tengo aquí lo llevamos hasta el lugar donde colocamos donde colocamos colocamos la película o chasis lo colocamos aquí y si se puede ver esto que tenemos aquí este botoncito lo oprimimos y aparece vamos a ver la bolita ahí está vea esto si puede levantar esto si usted se puede dar cuenta aquí se dibuja aquí están los que usted ve acá aquí pongamos otra vez se ve de ahí ¿si? pues esta luz que se ve aquí es la que la que señala señala el lugar donde va toda la radiación si se dan un menos con la radiación se dan miren que cuadrito que tengo acá por ejemplo para tomar una mano o un dedo en fin vamos a ver que más se va a presentar de este momento el lugar donde es mi trabajo por ejemplo tengo calor en este momentito porque no tengo aire emocionado porque no se escucha bien entonces ah y por cierto algo muy importante que les quiero mostrar también son estas cosas que usted ve acá estas cosas que son celestes pero que son estas cosas en realidad las que usted ve cuando entra a un departamento de rayos X lo primero que ve son cosas así pues déjeme contarle que esto más que nada son gabachas estas cosas son celestes que cada día con muchas veces cuando entra al departamento de rayos X que sirve para miren lo que es el momento por ejemplo esto no son las personas que están embarazadas ¿por qué no puede utilizar a una persona que está embarazada? esto como pueden ver acá aquí pueden verlo esto tiene esto está grueso es bastante grueso pero y pesa bastante pesa mucho ¿por qué? ¡hom! porque únicamente esto está lleno de plomo es una capa de plomo o la minilla de plomo que tiene por dentro y está ahorrado con este material esto a ustedes le protege de la radiación y algo muy importante también para todas aquellas personas o mujeres que llegan a hacerse un examen en el departamento de rayos X que en cualquier hospital del mundo los tienen que proteger ¿por qué? le protege sus partes acá le protege lo que es el pecho y le protege el abdomen también si es embarazo como le dije anteriormente pues también le protege eso es definitivamente esencial al momento de tomar la radiación quitémoslo porque mucho cuesta también existe esto que es especial para mujeres embarazadas a una mujer embarazada se le coloca esto bueno definitivamente ya no tenemos muchas cosas que presentarles en este departamento porque tendríamos que explicarle a cada una pero es más o menos lo que uno maneja cuando atiende a un paciente lo más importante dentro del departamento es los aparatos los aparatos que le dan que le dan rayos X a ustedes claro que el factor humano es muy indispensable porque definitivamente para eso hemos estudiado para eso nos hemos formado en cuanto a la calidad y atención que le damos a un paciente y para todas aquellas personas que estudian esto lo que es en el área de radiología tienen que tomar muy en cuenta que están tratando primeramente con seres humanos con personas y lo más importante de todo esto también es que ustedes no le están haciendo un favor al paciente que están atendiendo sino que el paciente te está haciendo el favor de buscarte para que lo atendas pues para eso nos pagan para tratar bien a un paciente yo desde aquí de mi departamento de radiología donde trabajo y tengo el gusto de trabajar pues les mando un saludo muy especial a todos los amigos suscriptores a todas las personas que me siguen acá en Facebook cualquier comentario me lo pueden dejar ahí abajito yo con mucho gusto les estaría resolviendo cualquier duda que tengan al respecto de todo esto por acá nos vemos hasta la próxima me regalan un like y muy importante una suscripción el calor de tus besos moriré ¡Gracias!